El pasado 9 de mayo, la Vicerrectoría General de la Universitaria Agustiniana, junto con la nueva coordinación de convenios y contratos de la institución, visitaron la Fundación Otero para hacer la entrega formal de docenas de zapatos que la empresa Strawberry donó como objetivo de un gesto social con niñas de la Fundación, que a su corta edad han tenido que padecer diferentes situaciones complejas. Tuvimos contacto porque mi hermana trabaja en la Universidad Agustiniana y desde hace mucho tiempo teníamos la intención de donar el zapato, porque ya lo teníamos en la empresa. La directora de la Fundación Otero, Salome Mejía, demostró su agradecimiento por ese acto de solidaridad, encabezada por la sede SUA de la Uni Agustiniana. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el apoyo de la Uni Agustiniana. Hemos establecido una relación desde hace algún tiempo y realmente solo podemos tener palabras de agradecimiento por todo el apoyo y por la intención y el interés que tienen siempre de ayudar a nuestra obra que atiende a niñas en condición de vulnerabilidad desde los dos hasta los 24 años. El vicerector general, el doctor Ricardo Rojas López, quien presenció esta sentida donación, contó la importancia de apoyar desde la responsabilidad social y empresarial a personas que viven en ambientes de vulnerabilidad. La vicerectoría general viene adelantando varias acciones referidas a las relaciones entre la universidad y el sector y las personas que nos afectan. En este sentido, a través de la nueva dirección de convenios y contratos, venimos impulsando relaciones que generen vinculación entre la universidad, la empresa y aquellas entidades que requieran el apoyo de nosotros. Hemos logrado ya hace algún tiempo un avance con la Fundación Otero y en este momento, gracias a la empresa que nos está apoyando, se logró un aporte para las niñas en beneficio de ellas, en cumplimiento de la responsabilidad social que tenemos con las comunidades, específicamente en la sede SUA. Para miembros de la Uni Agustiniana, la empresa Strawberry y la Fundación Otero, fue imposible ocultar la felicidad y la alegría que las niñas con ternura reflejaron ante ellos como agradecimiento. Empieza una nueva etapa para Strawberry porque hablábamos ya con la Fundación y nuestra intención no es solamente apoyar lo que hicimos el día de hoy, sino vamos a darle continuidad hasta cuando se pueda. Realmente les dieron un momento muy especial y eso es lo más importante, que es un momento valioso, que son momentos felices para las niñas, que seguramente sus papás también lo disfrutarán mucho y que se van felices con unos zapatos nuevos divinos. No es la primera vez que la universitaria es tan allegada a la Fundación, pues se han sumado en otras actividades, unidades como ESUNA. Inicialmente nosotros hemos venido trabajando hace dos años exactamente con la Fundación Otero. Definitivamente el amor, el cariño, el afecto que uno encuentra en estas niñas, que son de alguna manera víctimas de la misma sociedad y que nosotros estamos comprometidos para que de alguna manera aportemos en algo, en este caso en la relación con la empresa, para que estas niñas tengan un momento de alegría y felicidad, que además es una campaña desde la espiritualidad, la felicidad y la felicidad es parte del amor, es parte del cariño y es parte de lo que decimos nosotros en nuestros principios, especialmente con el principio de interioridad, es ayudar a la persona para que se fortalezca a sí misma. Y la respuesta de ellas fue completamente inesperada porque mostraron unas emociones que no son frecuentes en ellas, entonces el simple hecho de poderles regalar felicidad vale oro. Por último, resaltaron la labor adelantada desde la Dirección de Convenios y Contratos de la Uni Agustiniana, invitándolos a fortalecer cada vez más estas obras sociales. Que continúen con ese interés y con esa responsabilidad social que tienen y que ayuden a fundaciones como la nuestra y que no nos abandonen. Claro que sí, de completa emoción, de completa felicidad, porque sabemos el impacto que esto genera para las niñas. Son niñas con unas carencias importantes a todo nivel y el significado del regalo que han traído para hoy, tanto la gestión de la universidad como de la empresa que se vinculó, es maravillosa y como le digo, de gran impacto para ellas. No, pues es un significado grandísimo. Imagínate ver uno la satisfacción de las niñas, saber que la agustiniana puede apoyar este tipo de acciones y podemos, por intermedio de la oficina de convenios y contratos, atraer empresas no solamente para beneficio de la universitaria, sino para apoyo de instituciones como esta, es muy grande. Las pequeñas de la Fundación Otero dejaron ver sus sonrisas como señal de agradecimiento, esperando recibir a todo aquel que quiera apoyarles en la lucha por una vida digna y con mejores oportunidades. Gracias por ver el video.